Buenas tardes, muchas gracias por su clarificadora conferencia. Y lo que está en falta en la conferencia es que no ha mencionado usted a uno de los lobbies más importantes a nivel mundial, el lobby farmacéutico y las grandes fechorías que están llevando a cabo, como prueba de que el cáncer es realmente curable, pero no con quimioterapia y radioterapia, o, por ejemplo, pues cómo nos están envenenando a través del difenol, a contenido en todos los plásticos, que cada día se calientan, por ejemplo, en el microondas. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Ciertamente no he hablado de la industria farmacéutica. Hay muchas otras cosas que pudiéramos haber hablado, pero en Cataluña tenemos una monja. Ahí tenemos muchas. Pero tenemos una que se llama Teresa Fulcana. Esta monja intervino mucho el año pasado en una campaña para desautorizar el famoso bien de todo de Madrid IPA. Y finalmente ella consiguió de una editorial que es de los jesuitas, por lo tanto, un libro escrito por una monja, ya editado por los jesuitas, un libro que se titula Los crímenes de la industria farmacéutica. Creo que haría estar dicho por la monja. La gripe A era una posible derivación de una gripe que había habido cinco años atrás, que se llamaba la gripe aviar, que era la gripe de las gallinas, que ese tenía miedo que pasaba al género humano. No pasó eso. Pero en prevención se hicieron unos enormes stocks, ya que los productos que se llamaba Tamiflu, que era el que tenía que luchar. Al final, tras cumplir unos cinco años, la gripe A no se dio y el Tamiflu caducaba. ¿Manera de que no caducara? Pues, sencillamente, que este Tamiflu fuera vendido. ¿A quién? ¿A quién lo pudiera comprar? ¿Quién lo pudiera comprar? Los gobiernos. Y entonces, ahora está escrito un día después, que presionaron de mala manera a los gobiernos, diciéndoles que se acercaba una epidemia vilimpea para que los gobiernos compara Tamiflu. Y la Organización Mundial de la Seguridad sucumbió a esta expresión. Por cierto, ¿quién haría descubrir el Tamiflu? Un obroteo americano. ¿Cómo se llama? Glass Sires. ¿Quién era propietario de Glass Sires? Un señor llamado Donald Ransfeld, uno de los ministros más asesinos de la historia, responsable de la guerra de Irá y responsable de la Segunda Guerra. Esto es la realidad. Por tanto, creo que como es un tema más diversión, no lo he dicho, pero lo he dicho.